Corte informativo Notimex La generación de 2.230.000 empleos en cuatro años de administración y la utilización eficiente de los recursos han generado un círculo virtuoso que permitió el fortalecimiento y viabilidad financiera del Seguro Social, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la vigésimo quinta resolución que llama a Estados Unidos a levantar el bloqueo económico impuesto a Cuba, sin que la delegación estadounidense votara en contra del documento. A partir del 27 de octubre, los usuarios de televisión abierta que cuenten con un televisor conectado a un decodificador deberán reprogramar los canales. Debido al reordenamiento de los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida, que da paso a los canales virtuales. Raúl Cervantes Andrade rindió protesta como nuevo titular de la Procuraduría General de la República, luego de que el Pleno del Senado aprobara su nombramiento durante la sesión ordinaria del 26 de octubre. El piloto de Fórmula 1, el alemán Sebastián Betel, resaltó que para brillar en dicha categoría se necesita siempre de un respaldo importante de la escudería y, por ahora, al monoplaza de Ferrari le falta para competir con Mercedes y Red Bull. Unas 50 personas, la mayoría jóvenes fans de Justin Bieber, se encuentran ya desde la tarde del 25 de octubre haciendo fila afuera de las taquillas de la Arena Monterrey para ser de los primeros en comprar boletos para la presentación de su ídolo el próximo 15 de febrero de 2017. El Museo de la Sociedad Histórica de Nueva York exhibirá las memorias de Luis de Carvajal, el mozo, escritas en 1595 en la antigua Nueva España y que constituyen el primer manuscrito producido por un judío en el continente americano. Notimex, comunicación global.